¿Qué dices aquí? Que se vayan. Los indios también dicen eso. ¿Y tú qué quieres ser cuando seas mayor? Papá. Coca-Cola. ¡Tienen un minuto! Tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Vive la sensación con Coca-Cola. Sensación sin igual. Especialidades europeas Maggi. Clásica colección de recetas que reúne la más sabrosa selección de la auténtica cocina tradicional del viejo continente. Una completa gama de exquisitas cremas y sopas. El orgullo de Maggie para conocedoras. Usted y Maggie hacen mejores comidas. El orgullo de Maggie para conocedoras. Canal 6 presentó la primera parte del especial Pasaje a la India. Una extraordinaria producción nominada a 11 premios de la Academia de Ciencias Cinematográficas. Pasaje a la India fue una presentación exclusiva de... Almacén Bihit. Pinturas Pinsal. Chicles Romy Cardamomo. Champú Sonsil. Almacenes Imán. Toyota. Vodka Smirnoff. Cigarrillos Malboro y Diploma. Sorbet Spot. Banco Cuscatlán. Cervepil. Drula y Yenés. Sopas Maggie. Coca-Cola. Jabón Maxime y leche Cinco Molinos. Complete Kellogg's. Banco de Fomento Agropecuario. Leche Ancott. Cerveza Suprema. Cigarrillos Delta y Rex. Productos McCormick. Y Siemens. Gracias por su atención y le invitamos mañana a que vea la segunda parte de Pasaje a la India. Muy buenas noches. Siga con Canal 6 y a continuación infórmese del ambiente social y cultural de El Salvador en Sucesos. Ceremonos Ceremonos Vodka Ceremonos Jack